¡Suscríbete al canal! ¿Cómo identificarlas? ¿Hay un método? ¿Cómo detectarlas? ¿Te das cuenta que mucha gente dice a través de las miradas? Te agradezco la invitación, bienvenido y muchas gracias que estés con nosotros, como buen Ariano. Muchas gracias, Víctor. Primero que nada, saludar a tu auditorio, darte las gracias a la producción. Y mira, la llama gemela o alma gemela, es un tema maravilloso, es un tema de verdad que me llena de emoción hablar de él. El alma gemela, vamos a hablar de lo que es el alma gemela. Les voy a dar varias definiciones y que cada quien, de acuerdo a sus sentimientos, pues la que mejor le resuene. El alma gemela entonces sería, cuando tú llegas por primera vez a la Tierra, recordemos la placa del yo soy el que yo soy, vemos al ser superior, vemos el alma y vemos el espíritu encarnado, ahí falta algo. La primera vez, la primera, primera que tu ser superior decide encarnar por primera vez en la Tierra, el alma se divide en dos, en dos llamas. Una con preponderancia femenina y otra con preponderancia masculina. Y empezamos el ciclo de reencarnación. Las almas comienzan ese proceso de reencarnación en el cual no tienen por qué encontrarse. Generalmente, como el coaching, ¿verdad? Una de las dos almas gemelas se queda en el cielo con el plan de vida y le va diciendo, junto con los guías, junto con los maestros, a la derecha, a la izquierda, no te cases y cásate, no te metas a ese trabajo. Y habla a través de la mente inconsciente. La mente inconsciente nos va a mandar todos esos detallitos para identificar al alma gemela. Oye, puede estar encarnada y tú desencarnado y viceversa. Y cuando están evolucionados, se conozcan, se reencuentren, o tarda un tiempo. Así es, perfectamente. Es lo que yo les comentaba, por ejemplo. Se dice la creencia que en la última encarnación de ambas almas se van a encontrar. Se van a encontrar y tal vez sí se pueden casar o puede ser el jefe que te dio el superascenso, el cual te llevó a ser supermillonar, no sé. Pero generalmente, en tu última encarnación, también puede ser que el alma gemela sea tu sinodal, ¿ok? Que te va a poner una gran prueba para bien o para mal. Mi amigo, y te pregunto algo que a lo mejor alguien te vaya a preguntar. ¿Y si el rol y el género es igual y es el mismo sexo, y es más chica, y es más grande, y es otra condición, y otro estatus, y otro? ¿Y podría aún así darse esa amalgama, esa mezcla? Sí, desde luego. Recordemos que, por ejemplo, allá en el cielo, pues no reconocemos los géneros. En el cielo, por ejemplo, pues las personas, nada más hay polaridad femenina y masculina, pero no importan las edades, no importa nada de eso, porque tú ya escribiste, recordemos que nosotros ya escribimos nuestra encarnación antes de bajar a la Tierra. Entonces tú ya te pusiste de acuerdo. Entonces cuando simplemente a través de la voz, a través de la mirada, la vas a reconocer, es algo maravilloso, es algo maravilloso cuando sucede. Porque fíjate, yo también me pongo a pensar, acaso, y eso me pasó, fue hace muchos años, cuando aquí mi compañera Jessy todavía no nacía, fíjate, eso fue en el 88, te puede hilar la alma gemela, cuando está naciendo físicamente, tomando un cuerpo, entrar, abrazar tu alma, y sentir, es difícil explicarlo, un estado de éxtasis, podría ser en un momento mínimo, y ella ya encarnada, olvide ese abrazo fraterno, pueden estar encarnados, mismo plano, planeta, zonas, ciudades, cercanos, ¿cuándo se da ese reencuentro verdadero? Uy, eso que estás diciendo es maravilloso. Sí sucede, sí sucede, haz de cuenta, porque cuando tú naces, bueno, recordemos que se nos olvidan muchas cosas. Entonces, esa alma, imagínate en el momento de cuando tú sales a la luz, cuando tú das tu primera respiración consciente aquí en la Tierra, sí llega y te abraza. Cierto. Te abraza para que tengas la referencia de lo que se va a sentir cuando la veas, cuando la sientas o cuando la escuches. Porque verdad que es una, tú lo has sentido, es indescriptible, no es el apretón de manos, no es una atracción pasional, es una complementariedad de todos los planos. Así es. Es como conocer a Dios en segundos, la vida y la muerte en instantes, ¿sí o no? Sí, así es. Entonces aquí dirán, ay, qué poéticos, qué cursos, ay, que el alma, no, sí existe. Y yo te decía la pregunta, ¿por qué no vienen libros? Es el diálogo entre dos almas, que finalmente por merecimiento dármico, estoy bien dicho, por un merecimiento dármico, aparece, tú describiste la lámina de la magna presencia, el típico yo soy, ya sabes, el padre, el Cristo, el hombre, y qué significa esa llama púrpura, que aparece junto al hombre. Bueno, esa llama púrpura, digamos que, tiene varias acepciones, una, por ejemplo, en lo que yo manejo, esa llama, digamos, es un campo, que lo que hace es filtrar todas las energías negativas, y transformarlas. Es como, imagínate un software que tú ya traes precargado, que es un firewall, lo que va a hacer es que, imagínate con esa llama, sí, esa llama violeta, tú vas a filtrar a toda la gente, que no tiene que estar en tu vida, todo lo negativo que te manda, entonces, eso lo va a transformar en cosas hermosas, y hablando en el sentido de la llama gemela, o el alma gemela, lo que va a hacer es que te va a sensibilizar, para que cuando veas realmente, a esa alma gemela, la puedas identificar. Es una preparación, digamos, previa a un reencuentro cercano a corto plazo. Exacto. Punto. Y es ahí donde vas a saber exactamente, qué se siente, es más, es tocar el cielo por instantes, ¿no? Sí, de hecho, yo por ejemplo, en mi página, en Centro Luz Roma, puse la otra vez, algo que me sucedió en la vida, que fue algo muy hermoso, y decía, ¿no? Este, lo siguiente, te voy a tratar de acordarme, y dice, hay ángeles que transforman sus alas en labios, para despertar tu corazón, y luego vuelan. Es cierto. Eso es lo que hace el alma gemela, hay veces que llega por un instante, imagínate una persona, que ya no creen en el amor, una persona que dice, no hombre, me ha ido remal, yo que ya me voy a volver a aventar a este rollo, entonces, es el momento en el que los guías dicen, mándasela, es el cue de entrada está, ¿sí me explico? Llega, la conoces, y es una cosa como indescritible, en la que la ves, te ves, se besan, y de repente te dice, vuelve a prenderse la llama, la llama trina que está en tu corazón, y dices, me voy a enamorar, pero a lo mejor no es con ella, a lo mejor es con alguien que sí te corresponda, como dices, dármica o kármicamente, vivir esa experiencia. Y te acuerdas que para que la gente no se entienda, es como el Cristo de la Misericordia, has visto esa llama, que es esa lámina que es rojo, azul, amarillo, que son los colores primarios, empiezas con el azul de la voluntad, con la sabiduría y con el amor, pero no por orden, ¿qué tal si tu famosa alma gemela es muy sabia, pero no te agrada? Te agrada, pero es un ignorante, o es muy buen cuerpo, pero no tiene ni uno ni el otro. Exacto. ¿Cómo, perdón la expresión, encontrar verdaderamente a esa llama que comparte las tres flamas de la magna presencia? Ah, eso sí. ¿Podrá estar encarnada las tres flamas en un solo ente? Sí, claro que sí. Antes me gustaría decirle a la gente, para que tenga una referencia, que vean la película Los Agentes del Destino, con Matt Damon, es una maravilla, ahí se ve perfectamente la historia de un alma, no una llama, un alma gemela. Y respondiendo a tu pregunta, claro que sí, miren, yo lo que creo, en los años que llevo como sanador del alma, y como coach, que si hay alguien como tú, el universo trabaja en pares. Es cierto. ¿Sí? Entonces, te va a dar opciones, el universo siempre te va a dar opciones. Entonces, si hay alguien como tú, que ya estás manifestando ciertas cosas, ciertos gustos, ciertas afinidades, para complementar las tres llamas, seguramente va a haber. Aquí el chiste sería, por ejemplo, es lo que trabajamos con programación neurolingüística, quitar los virus mentales, que no te permiten ver la llama gemela. Exactamente. Oye, esto me recuerda como el caduceo, ves que es como el kundalini, las dos serpientes que se unen, porque podrá atraerte a alguien físicamente, pero truenas emocionalmente y espiritualmente, y osorpes a tus divorcios a pedir de boca, o viceversa. No es físico, pero en los demás planos. ¿Por qué te encuentras tentaciones en la vida de diferentes entes que son afines, pero sientes que no son totalizantes? Fíjate esa pregunta. ¿Cómo reconocer? ¿Hay una fórmula o un método? Claro. Sí, por ejemplo, lo que yo enseño en coaching es trabajar con tu mente inconsciente. Bien. Tu mente inconsciente siempre te va a mandar las señales. ¿Sí me explico? Puede ser una palpitación, puede ser una sudoración, puede ser un sentimiento que te recorre la columna vertebral, para que tú reconozcas, no nada más en eso, en los negocios, en las amistades, en todo, cuando una persona realmente conviene que esté en tu vida y cuando no. Porque recordemos que nuestra biología nos pone ciertas trampas. Recuerden que para ir arriba, primero hay que ir abajo. ¿Qué quiere decir? Que hay que ir conquistando chakra por chakra. Entonces, el primer chakra es el de la supervivencia, que es el cuerpo humano. Entonces, a lo mejor tú sabes perfectamente que esa persona no va a compartir tus capacidades de alguna manera psíquicas, mentales, emocionales, pero a lo mejor tu cuerpo te dice, ¡Wow! ¿Sí? Entonces, ¡Ah! Bien, bueno, compañero, pues mira, Ricardo Angulo Cuadros, estamos a punto de terminar el primer bloque. Ok. Te agradezco la presencia, no te nos vayas, vamos a seguir otros 10 minutos contigo, para que nos des esos tips, qué hay que hacer, cómo reconocerle, y cómo encontrar en ese estado espiritual de conciencia. Bien, pues están en las dos escas, Víctor Segarra, mi superamigo, Ricardo Angulo, vamos a estar con él a continuación, y temas de interés para ir viendo, si realmente este es un cuento chino, es un cuento verdadero, es una cuenta de hadas y demás. Las manos al corte.